No entendí lo que quisiera... Que por ejemplo, la asistencia que yo le di al Poison, que me la diera ahí a mi de verdad. Eso no se puede hacer. Eso aparece todo el video, Ketchup. Sale que el Ketchup tiene una asistencia y el Ketchup no la tocó, la verdad. No, pero es que tengo que ponerle lo que sale al video. Eso estoy diciendo, po. No, po, en serio, el Ketchup ni siquiera dio el pase. No, no, porque... para que no se lo olvide, porque... No, se salió de nuevo, po. Aaaaaaah! Si, es que el Ketchup te dio el pase a ti, po, po. No, no fue ni siquiera el Ketchup. Ya estoy seguro, hijo, el Ketchup. Pero igual sería lógico, porque yo no hice el cuerpo. Se dio el pase a ti. Y se te soltó la pelota, po, po. No sé, pero porque le di al Ketchup, eso es lo que fue que es lógico. Porque el último pase fue el Ketchup, po. No, 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 no. El pase de... hacia ti. El pase hacia ti. El pase hacia ti. Que po, ya, ti se te soltó. Y me llego a mi. Y me llego a mi. No, 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 no. No, 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 no. Si, ento ya. Que, que pasar? Que tiene que pasar? Que tiene que pasar?